Fue un beso, un beso nada más Fue un besito O sea, un besito con el Primo de tu novio Chico, está la moza, paren que terminó ¡Me chupo huevos la moza! ¡Con mi primo! ¡Con tu primo! Disfrutalo porque la tiene así La tiene así tu primo, forro Ya no quiero jugar más Mi vida Yo no quiero jugar más